Este es un informe especial. Este es un informe especial. Y mucha atención también a este informe especial. El cuerpo de bomberos de la Esperanza, Intibucam, también nos informa que están brindando atención prehospitalaria, esto en el barrio Candelaria del municipio de La Esperanza, al paciente Ramón, de aproximadamente 58 años de edad, quien presentaba contusión con herida tipo laceración y heridas tipo abrasiones en la parte frontal del cráneo, el cual fue trasladado al hospital Enrique Aguilar Serrato, en unidad de la Cruz Roja. No se obtuvieron más datos, nos dicen los bomberos. Pero mucha atención también a este informe especial. Este es un informe.